hola bienvenidos a este canal hoy vamos a proclamar y reflexionar el evangelio de este domingo 18 del tiempo ordinario nuestra primera lectura tomada del libro de eclesiastes las cosas que se supone que satisfacen a los seres humanos realmente no lo hacen nuestra segunda lectura tomada de la corte de la carta del apóstol san pablo a los colosenses a través del bautismo compartimos la vida de cristo escuchamos algunas de las conclusiones que se derivan de esto en nuestro evangelio tomado de lucas jesús advierte contra la avaricia y enfatiza la insensatez de depender de las cosas materiales para la seguridad de uno en lugar de depender de dios evangelio de nuestro señor jesucristo según san lucas uno de entre la gente pidió a jesús maestro dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia le contestó amigo quien me ha nombrado juez o partidor de herencias después dijo a la gente eviten con gran cuidado toda clase de codicia porque aunque uno lo tenga todo no son sus posesiones las que le dan vida a continuación les propuso este ejemplo había un hombre rico al que sus campos le habían producido mucho pensaba que voy a hacer no tengo donde guardar mis cosechas y se dijo haré lo siguiente echaré abajo mis graneros y construiré otro más grande allí amontonaré todo mi trigo todas mis reservas entonces yo conmigo hablaré alma mía tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años descansa come bebe pásalo bien pero dios le dijo pobre loco esta misma noche te van a reclamar tu alma quien se quedará con lo que has preparado esto vale para toda persona que amontona para sí misma en vez de acumular para dios palabra del señor tolstoy cuenta la historia de un campesino llamado pacón que deseaba desesperadamente poseer unas tierras ahorrando cada centavo que tenía compró 40 hectáreas estaba encantado sin embargo pronto se sintió apretado así que vendió las 40 hectáreas y compró 80 hectáreas en otra región pero esto no lo hizo feliz por mucho tiempo así que comenzó a mirar a mirar de nuevo una noche llegó un extraño y pacón habló sobre su deseo de tener más tierras el forastero le dijo que más allá de las montañas vivía una tribu de gente muy sencilla que tenía muchas tierras en venta se fue al día siguiente y el jefe le dio la bienvenida y le dijo por solo mil rublos puedes tener tantas tierras como puedas caminar en un día pero debe regresar al lugar desde donde comenzó ese mismo día y de lo contrario perderá el dinero pacón estaba muy emocionado y muy contento no pudo dormir en toda la noche pensando en toda la tierra que pronto sería suya tan pronto como el sol asomó por el horizonte colocaron un marcador en lo alto de un montículo y partió los hombres lo siguieron a caballo y clavaron estacas en el suelo para poder marcar el camino que iba trazando caminaba rápido y progresaba excelentemente y cuando más lejos iba mejor se volvía a la tierra en su afán por abarcar todo lo que pudiera perdió la noción del tiempo y luego para su error vio que el sol comenzaba a ponerse se dirigió hacia el montículo tan rápido como pudo acaba de llegar a la cima cuando el sol se desvanecía una vez allí sin embargo se derrumbó boca abajo en el suelo te felicito dijo el jefe has ganado más que cualquier hombre que pueda recordar pero pacón no respondió le dieron la vuelta y pacón estaba muerto una cierta cantidad de dinero y posesiones materiales son necesarias la parábola de jesús no se trata de la necesidad sino de la codicia el granjero era rico para empezar pero aún no estaba satisfecho la codicia es como un fuego cuanto más leña le echas más hambre tiene uno de los principales problemas de nuestro tiempo es que la gente no sabe cuándo está bien elvis presley murió a los 42 años por abusos de drogas poseía ocho autos seis motos dos aviones privados 16 televisores una gran mansión en memphis y varias cuentas bancarias muy importantes cuando el cuervo construye un nido en el bosque ocupa una sola rama cuando el venado sacia su sed en el río no ve más de lo que necesita en ese momento porque los seres humanos tenemos que atesorar la gente tiene ansias de seguridad en tiempos bíblicos cuando el hambre era una amenaza recurrente buscaban seguridad almacenando granos en nuestros tiempos buscan acumular dineros posiciones la gente acumula cosas y se aferra a ellas porque dan la ilusión de una seguridad pero la seguridad no se encuentra en las posiciones sólo se puede encontrar en dios además de la seguridad las personas también buscan el valor propio en las posiciones en nuestra sociedad las personas son estimadas por lo que tienen tener mucho es ser algo y no tener nada es ser nada gandhi fue uno de los hombres más grandes del siglo 20 aún así vivía en un lugar muy sencillo pero hecho de madera y barro y a modo de posiciones sólo tenía lo esencial las posiciones nunca nos darán fuerza interior son como las muletas de un lisiado espiritual jesús dijo que en lugar de acumular tesoros debemos tratar de hacernos ricos a los ojos de dios lo que nos hace rico a los ojos de dios no es lo que poseemos ni siquiera lo que hemos hecho sino lo que somos no son las posesiones las que son pecaminosas sino la posesividad estar desapegado no significa ser indiferente o desinteresado significa ser no posesivo la vida es un regalo por el que estar muy agradecido no una posición a la que aferrarse una vida no posesiva es una vida libre las únicas riquezas que valen la pena acumular son las riquezas del corazón un corazón generoso es un gran tesoro tener un corazón generoso es ser rico a los ojos de dios el miedo a la y la codicia son verdaderos enemigos el miedo al hambre cuando el granero está lleno es el hambre que nunca puede ser satisfecho